El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al Estado Mayor Presidencial por cumplir con la tarea de velar por la seguridad de quienes son los responsables y titulares de las diferentes instituciones del Estado Mexicano. En un mensaje que ofreció al término de su participación en la sexta edición de la Carrera Molino del Rey, organizada por el EMP, reconoció la labor de esta institución de cuidar las áreas estratégicas que tiene el gobierno en distintas partes. Asimismo, de garantizar su seguridad como jefe de Estado Mexicano y la de su familia, así como cumplir diversas tareas que ennoblecen su labor. De manera especial, Peña Nieto reconoció al jefe del Estado Mayor Presidencial, General Roberto Miranda, y a todo su equipo, y agradeció la participación de las personas y familias en esta Carrera Molino del Rey, en la que participa, dijo, por cuarta ocasión. Asimismo, agradeció la presencia de diversos integrantes del Gabinete, de la titular de la Delegación Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, quien también intervino en la Justa, cuyo recorrido se realizó en el bosque de Chapultepec. El mandatario federal convocó a las familias y personas participantes a verse de nuevo en la próxima edición de la Carrera y espero que así sea, la quinta oportunidad de poder correr con ustedes. Deseo que tengan mucho éxito en todo lo que emprendan en su diario que hacer, en sus actividades cotidianas, porque recuerden que todos los días, cada mexicano, con su granito de arena en lo que realiza, contribuye al éxito nacional, contribuye a ir haciendo de México una mejor nación y eso lo hacemos entre todos, en todo lo que realizamos y a veces sin tener conciencia plena de ese aporte, pero es así, finalizó el presidente de México. Dejanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto.